Sin nevera, ahorros, televisor y hasta la plancha del cabello fue como dejaron los delincuentes a nuestra productora y editora Mayra Hernández. Ella se ausentó por un fin de semana de su apartamento y al llegar no encontró ni sus chaquetas. Encontré todo revolcado, no estaba mi televisor, mi nevera, mi ventilador, mi DVD, no encontré nada, lo primero que hice fue llamar a mis compañeros, de ahí llamé a la policía y ellos lo que manifestaron al llegar fue que le debía haber entregado a alguien la llave para que entrara y sacara las cosas por la puerta. La ventana estaba agrietada, la golpearon para poder entrar por la ventana y según ellos no, que eso tuvo que hacer internamente, eso es lo que manifiesta la policía, solamente hicieron eso. Mayra de inmediato interpuso la denuncia ante la policía metropolitana de Cali, quienes debían enviar al sitio agentes de la SIJIM, pero por el contrario tan solo mandaron unidades del cuadrante que no hicieron el recogimiento de pruebas correspondiente, sino que llegaron a conclusiones de lo que simplemente se podía registrar de manera visual. La policía lo que hizo fue llegar, entrar, mirar solamente y ya, y sacar suposiciones diciendo que eso fue algo interno, que yo pude haber entregado las llaves, pero que la puerta no estaba forzada, no tomaron huellas, no mandaron agentes de la SIJIM, solamente me dejaron el número telefónico por si llegaba a pasar algo, por si encontrábamos en las cámaras de seguridad, algo que lo llamáramos, pero ellos no hicieron realmente un trabajo policial como se tiene que hacer en un caso de estos como un robo. Por el momento nuestra compañera se trasladará a otro lugar de residencia, mientras espera respuestas por parte de las autoridades y del propietario del apartamento que ya tenía rentado.